Hola chicos, en este vídeo les responderé a su pregunta, ¿se puede jugar NVA 2K25 en modo de juego cruzado? La respuesta corta es sí y no. Bien, déjame explicarte más. Entonces, si buscamos en el navegador y escribimos NVA 2K25 para juego cruzado y hacemos clic en el enlace, verás que hay una sección de preguntas frecuentes sobre NVA 2K25. ¿Los jugadores de PC podrán competir contra jugadores de PS5 y Xbox Series mediante el juego cruzado? ¿X? Correcto, como puedes ver aquí, la versión del juego para PC no tendrá la opción de jugar con jugadores de otras plataformas a través del juego cruzado. El juego cruzado en NVA 2K25 solo estará disponible en las consolas PS5 y Xbox Series XOS. Esto significa que si tienes PC y quieres competir contra jugadores de PS5 o Xbox, no podrás hacerlo. Solo el juego cruzado está disponible para jugadores de PS5 y Xbox, para que puedan competir entre sí. Pero con la PC, lamentablemente, no es posible hacerlo, ¿cierto? Así es. T餍era 2K25 no está determinada, solo lo he